Unidad y todos convencidos de nuestro retorno al Pacífico con soberanía, pues hay que aportar. Restan siete días para el inicio de los alegatos orales y el presidente pide unidad a todo el país en torno a la demanda marítima. Informó que viajará a Europa el 15 de este mes. Yo viajo el día jueves en la noche, el día viernes tengo reuniones con autoridades de España, como siempre hay reuniones bilaterales, algunos acuerdos que firmar y el día sábado estoy toda la mañana, trabajo en la equipo jurídico internacional en especial. Por otra parte, el mandatario lamentó que un expresidente haya decidido no acompañar la delegación. Si alguien lo quiere, ya es su problema. La derecha hasta en eso se divide. Respecto al gobernador Rubén Costas, el jefe de Estado señaló que puede realizar un trámite para levantar su arraigo y viajar a la Haya. Pedí al ministro de Defensa, al ministro del gobierno que levanten, creo que es para dar alguna carta al juez, momentáneamente se levanta. Finalmente, el presidente agradeció el apoyo de la población al banderazo y expresó su deseo de que el nuevo gobierno chileno ofrezca señales para reinstalar el diálogo.